El Comité de Asesor Dear speakers, benvinguts, benvenidos, welcome. La Fundació Príncep de Girona ens convoca avui per celebrar la tercera edició del Fòrum Impulsa a la ciutat que el va veure néixer fa tres anys. I ho celebrarem, si m'ho permeteu, amb més il·lusió i més ambició encara que en edicions anteriors. Perquè estem convençuts que així ajudem els nostres joves a construir el seu futur. La Fundació Príncep de Girona ens convoca avui per celebrar la tercera edició del Fòrum Impulsa en la ciutat que fa ja tres anys l'avui nascut. I ho vam celebrar, si m'ho permeteu, amb més il·lusió i més ambició, si hi cabe, que en edicions anteriors. Perquè estem convençuts que així ajudem els joves a construir el seu futur. El comitè organitzador del Fòrum, dirigit com sempre amb gran entusiasme pel vicepresident Josep Lagares, l'equip de la Fundació amb el seu president Antoni Esteve al capdavant i tantes altres persones, han reactivat durant tot l'any la força i l'empenta d'impulsa per aconseguir reunir-nos aquí un cop més. Gràcies a tots ells, per l'esforç i l'energia amb els que ens presenten. Un altre dia que, us ho ben asseguro, com en edicions anteriors, no serà un dia qualsevol. I also deeply thank all those speakers that have responded to the Foundation's call and come from different corners of the world to generously share their time, experience, ideas and enthusiasm. Your presence and your trust in the Impulsa helps us take the transforming and challenging power of this meeting beyond its limits to new frontiers. I am sure that today, also for you, will not be just like any other day. You have come to give, to share, so much you carry, but I wish and hope you may also take back a lot back home with you when you leave. Y a vosotros, jóvenes, llegados hasta Girona desde tantos pueblos y ciudades de la geografía de España, os quiero dar una bienvenida muy especial y recordaros que no solo sois la razón de ser de esta Fundación, sino el mismo motor que hace avanzar este Fórum Impulsa en un viaje con un destino que solo vosotros vais a señalar. Gracias de nuevo por haber venido y gracias por vuestra total implicación. Queridos amigos y amigas, hay una palabra que vamos a escuchar repetidamente durante la jornada de hoy, colaborar, porque el objetivo último de Impulsa 2012 es fomentar los proyectos en los que impere la actitud colaborativa para afrontar la creciente complejidad que nos rodea. Por eso hemos añadido el prefijo CO a los cuatro pilares sobre los que se sustenta el Fórum, coeducar, coilusionar, coemprender y cotransformar. Colaborar, es decir, unir mentalidades, sumar impulsos, llevar adelante conjuntamente proyectos. En definitiva, trabajar juntos en un objetivo compartido como una de las claves para encontrar soluciones a muchos de nuestros problemas actuales. La colaboración entre personas e instituciones, entre diferentes ámbitos de nuestra vida pública, entre jóvenes y no tan jóvenes, debe convertirse en los próximos años en el mayor catalizador de la transformación de la sociedad. Y no existe un grupo social tan afín a esa filosofía como la juventud. La juventud siempre suma, se une, comparte experiencias. Su fe en esta fuerza integradora hace que su impulso sea el primer motor de transformaciones que necesita el mundo actual. Hoy, más que nunca. Los jóvenes, por ellos mismos, representan una fuerza innata de la sociedad, una potencia innovadora fundamental, y no podemos malbaratar las seves ideas. Al contrario, hemos de traer en más partido, mantener este espíritu y orientarlo por tal que sea eficaz. Cada año, Girona está llamada a ser un foro de encuentro de la juventud y a servir de impulso a la fuerza renovadora de los jóvenes. Ellos son los que van a diseñar nuestro futuro, nuestro mañana. Debemos confiar en ellos y debemos colaborar con ellos. Una vez más, gracias a todos. Y ahora, demos inicio al programa del fórum. Once more, I would like to thank everyone. And now, let us start the fórum program. Comencem desde aquest precís instant una profunda y productiva col·laboració. Endavant, impulsa. Gràcies. Gràcies.